¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, como pueden ver por el título, vamos a estar hablando de las tendencias que vienen para el 2023, que yo en particular amo este tipo de contenido, amo ver estos videos, y como siempre, porque ya lo hemos hecho veces anteriores, quiero decirles que no necesariamente porque haya cosas en tendencia, tiene que decir que a fuerzas las tenemos que usar, ¿ok? Simplemente me parece interesante ver qué tendencias hay para saber qué cosas puedes empezar a adaptar a tu estilo personal. De hecho, hay unos de estos que me gustan mucho y estuve pidiendo algunas cosas por Cider, para que sepan Cider es una tienda de ropa en línea, tiene un montón de estilos y opciones que a mí me encantaron, este topsito es de allá, y además de eso tienen variedad de tallas, desde la XS hasta la 4XL, amamos que piensen en la variedad de cuerpos, claro que sí, y puedes pedir en más de 130 países, es decir, llega prácticamente a cualquier parte del mundo. Tenemos código de descuento por si a ustedes les interesa pedir algo, les dejo acá el código y todos los links de las prendas que yo pedí, se los voy a dejar en la partecita de descripción, junto con el link de la página, ¿ok? Así que recuerden que tengo Insta y TikTok, por si no me siguen tan bien por allá, y vamos a empezar. Hay muchas tendencias que se vienen, que de hecho ya las hemos visto en estos últimos meses, a mí en lo personal hay unas que me gustan, pero como les digo, esto va en cada quien. Ok, como ya sabemos, la moda es cíclica y las tendencias regresan todo el tiempo. Veníamos de ver un montón de cosas del Y2K y los 2000, y ahora estamos viendo más cosas del 2010, y este año que viene, por lo que pudimos ver en la Fashion Week 2023, es que viene cargada muchas cosas del estilo, y toda la estética de lo gótico, a toda esta onda un poco más oscura. Básicamente esto, las cejas decoloradas, las mallas, prendas oscuras, encajes, corsets. No me arriesgaría a decolorarme las cejas, pero creo que lo hemos visto en un montón de celebridades, influencers y demás. Lo vamos a seguir viendo claramente. Tengo que decirles que la moda de los corsets, a mí me parece preciosa, me parece súper femenina, y siento que igual es versátil, o sea, lo puedes usar con prendas debajo, o solo con falda, con pantalón, con pantalones súper anchos, y no sé, a mí me gusta mucho cómo quedan. Yo por ejemplo pedí este corset de acá, me fascinó la textura, la tela es rígida, y junto con eso, pensando también en todo este estilo, pedí este topsillo de aquí, de malla. Estas dos cosas las pedí justo pensando en eso, porque me encanta. Que no sé si ustedes han visto que también, justo con esto y toda la moda de el ugly a steady, se pusieron muy de moda estas mangas, que van como con el suetercito acá. Me refiero a esto de acá, entonces hay muchas maneras de usarlas, a mí me parece genial. Como les digo, las tendencias que vienen para primavera, verano, y las que hemos visto estos últimos meses, son las que tienen que ver con el 2010. Todo el 2010 está regresando. Que debo decirles que hay cosas que me gustan, y cosas que yo en verdad, no sé cómo decirlo. Con este estilo regresaron las flats, y todo el ballet core, las medias calentadoras, las faldas en satín, como este estilo, que en lo personal me gustan mucho, pero con las flats. Tengo que decirles, yo no soy tan fan, porque siento que son algo incómodas al ser tan planas. Yo utilicé por mucho tiempo baletas, y solo tenía esos zapatos en mi clóset, y justo era como en el 2011, 2012, que solo utilizaba esos zapatos, y es como, basta, no quiero repetirlo más. Pero si a ustedes les gusta, les parecen cómodas, esta es una tendencia que vamos a estar viendo, que de hecho se vieron mucho, estas de Miu Miu, entonces, si a ustedes les gusta. Como saben, hay tendencias que simplemente se abandonan, y luego otras que se convierten en básicos, y una de las que se ha vuelto un básico en el clóset, son las chaquetas, que son así muy abullonaditas, ricas para el frío, para ahorita creo que es excelente. Yo también pedí una, y tengo que decirles que, me encanta esta tendencia, que se estuvo viendo mucho en chalecos también, y ya puede ser parte de tus básicos de clóset. Así que si a ustedes les han salido ese tipo de TikToks, donde dicen cosas que ya pasaron de moda, y tú sientes que acabas de comprar esa prenda, no te alarmes, estas chaquetas ya hacen parte de los básicos de clóset. Con esta también pedí otra, porque siento que hemos estado viendo un montón, estas prendas tipo cuero, yo las he visto en pantalones, en faldas, en tops, en chaquetas, y yo quise experimentar pidiendo esta chaqueta de acá. Me gusta, siento que es súper fácil de combinar por los colores, es muy bonita, y me agrada la idea de que es medio retro, porque tiene como las mangas un poco abombadas, así que muy fun. Hay un color en particular que vamos a estar viendo muchísimo, porque de hecho ya viene con fuerza, no es el color del año, creo que Pantone todavía no ha dicho cuál va a ser el color del 2023, sin embargo, es un color que va a estar en todo, en interiorismo, en ropa, en accesorios, y es el color fucsia, y con esto viene el barbicore, yo no sé si ustedes han visto esto, pero básicamente son todas estas prendas, y es este estilo de acá, yo siento que va muy relacionado con los 2000 claramente, y siento que este estilo se fusiona un poco con todo lo que tiene que ver también con las brats, y un aesthetic que se conoce como el New Y2K, calentadores de plumas, botas de plataforma, claramente esto viene de querer traer otra vez la moda de los 2000 y 2010, todo el Y2K, y nos trajo esta tendencia, que justamente ahorita se están llevando un montón, y este año las vimos mucho, y van a continuar para el 2023, como les digo, no solo es el fucsia, sino las prendas, por ejemplo, este set de acá, a mí me parecía precioso, y honestamente, yo lo pedí para mi outfit del 24, siento que queda muy ad hoc, combinado con este top que es medio iridicente, siento que se ve muy bien, y siento que igual lo puedo utilizar por separado, el pantalón y el blazer, me encanta que el blazer es oversize, y que además tiene umbreras, o sea, soy fan de las umbreras en ese tipo de prendas, así que sí, lo vamos a estar viendo mucho en el 2023. Ok, ahora dejando de lado el barbicore, otro aesthetic o estilo que va a estar muy en tendencia en este 2023, y que creo que ya lo hemos estado viendo un montón en todo el street style, es el Acobi Aesthetic, que básicamente es esto, que siento que se fusiona también con otros estilos, pero me gusta, me agrada que es cómodo. Entonces, dentro de este estilo vamos a encontrar los Cargo Pants, los Parachute Pants, que también han estado muy en tendencia en los últimos meses, como por ejemplo este de acá. Yo tengo que decirles que estaba un poco reacia a utilizarlos, pero ya que los probé, son demasiado cómodos, así que sí, me uno a esta tendencia también. Y no solo los vemos en pantalones, también las faldas tipo Cargo han estado muy en tendencia. En cuanto a accesorios, en el cabello vamos a estar viendo un montón los clips, pero ya no como los veíamos tipo Y2K, que eran un par de clipsitos acá, no. Los clips por toda la cabeza, y si son en color plateado, mucho mejor. Junto con esto, los lazos van a estar muy en tendencia, no solo en el cabello, que a mí en lo personal me parece que se ven preciosos, sino en general en las prendas, en los zapatos. Y otra tendencia que yo amo, que les voy a subir un video de peinados justo usándola, es la pedrería en el cabello. No sé si se acuerdan que se puso muy de moda este juguete, que podías conseguir para ponerte como brillitos. Bueno, pues hay diferentes opciones de hacerlo, diferentes opciones de usarlo, y yo tengo que decirles que creo que se ve muy bien. Ahora, respecto a los tonos de cabello que vamos a estar viendo en el 2023, ya saben que el cobrizo se apoderó de nosotros todo este año, y una evolución de este va a ser el rojo más intenso, más oscuro. En particular, este que se llama Akahu. Ahora seguiremos viendo el platinado, ya vimos que hasta en las cejas. Si quieres algo completamente opuesto, vamos a estar viendo el negro, pero el negro intenso, que no tiene reflejos cobrizos, o reflejos castaños, o azules, no. Negro puro. Ya por último, en cuanto a maquillaje, encontré que vamos a ver mucho los Glossy Eyes, que no sé qué tanto los use la gente de manera cotidiana. Si bien es cierto que quedan muy cool para fotos o videos, creo que es incómodo usarlos, y tampoco es un look que te va a durar mucho en los ojos, entonces no sé. Y otra cosa que me parece muy curiosa, creo que por toda la tendencia de lo gótico, es que se va a ver mucho la línea de abajo más marcada en eyeliner, que la de arriba. No sé qué opinen ustedes. Básicamente, esas son las tendencias que vamos a estar viendo. Cuéntenme ustedes cuáles de estas tendencias les gustan, cuáles adaptarían a su estilo, y cuáles definitivamente no usarían. Creo que no están tan descabelladas, ya después de este año haber visto tanta variedad. La verdad, hay unas que me gustan mucho, pero cuéntenme ustedes. Y qué otros videos quieren ver, ¿ok? Estos videos me gustan, en verdad, mucho. Así que sí, recuerden que tenemos en Cider, código de descuento, para que puedan hacer su pedido. Y si ahorren, hay un dinerillo. Y también les dejo los links de las prendas que yo pedí en la cajita de información. Igual hay muchos más estilos, ¿ok? No piensen que solo van a encontrar este tipo de ropa. Solo sí me gusta que hay mucha variedad. Les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí, ¿ok? Las amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Mua!